El Club Cincuentenario fue una iniciativa de varias personas que al ver la necesidad de formar divisiones menores en el distrito, decidieron abrir esta escuela futbolística. Desde entonces han pasado alrededor de 3.500 niños y jóvenes, según lo cuenta Abel Jiménez, director técnico y fundador del club desde hace 30 años. 30 años, eso fue una iniciativa que tuvimos varios residentes en este barrio, comenzando por el doctor Fabio Ruiz, el señor Jairo Rojas, Yesid Ibáñez, José Mercado, Iván Suárez, Ángel Cuellar, Carmelo Acosta y otras personas que se me escapan. Tuvimos iniciativa porque siempre participábamos, era en forma de equipo, no en forma de club y empezamos a hacer las reuniones y consolidamos el club con 35 miembros en esa época en marzo del 92. Cada 31 de marzo el Club Cincuentenario se reúne para celebrar los cumpleaños con los jóvenes que hacen parte del proceso formativo y las familias, generando un espacio de esparcimiento alrededor de esta fecha. En estos momentos tenemos desde la sub 5 hasta la sub 20, de 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 20. En el momento estamos en un ortogonal con la categoría sub 15, en el cual estamos en los primeros lugares de la tabla y vamos a iniciar los torneos nacionales con miras a iniciar con la categoría sub 13, sub 15, sub 17 y sub 20. Actualmente el Club Cincuentenario participa en varios torneos de las diferentes divisiones que lo conforman.